El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojel. Muy amables, gracias, Jesús Rodríguez, vuelvo a saludarte, mucho gusto, un abrazote para toda la gente de Ciudad Mante que ya está conectadísima desde las seis de la mañana, y bienvenidos, la región más dulce de Tamaulipas, Ciudad Mante, a través de la Chabela, noventa y tres punto nueve, en su radio, y desde Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, justo saludarlos, Ciudad Victoria, y tenemos, vamos a ver, bueno, vamos a dejar tarea como lo hacemos siempre en la tercera presentación, durante, y esto ya sería para mañana, ¿No? Pero durante la tarde de hoy, una nueva onda tropical se aproximará al sur de la península de Yucatán, producirá chubascos en dicha región, y avanza sobre el litoral tamaulipeco. Finalmente, por la canícula, se mantendrá el ambiente caluroso, muy caluroso, sobre entidades del proeste norte, Tamaulipas, y Nuevo León, con altas temperaturas superiores a cuarenta grados, en zonas de Baja California, Sur, Sinaloa, Chihuahua, Pobila, Nuevo León, y Tamaulipas, así como ambiente extremadamente caluroso, con temperaturas a cuarenta y cinco y cincuenta grados, ay, en zonas de Baja California, Sonora. Bueno, ahí tenemos ya un resumen para mañana, y pues, eh, esta mañana, ya como se los habíamos comentado, o informado, que íbamos, eh, amanecimos muy nublados, pero, este, les dijimos aquí, nos informamos que para las diez de la mañana, cuando muy tarde, íbamos a tener la mañana soleada, y así está, parcialmente nublada, y soleado el ambiente, con temperatura ya de veintisiete grados, la que, eh, en este momento, es que iba a decir, la calidad del aire que tenemos es muy buena hasta este momento, oiga, doce horas, treinta minutos, nos quedan, nos restan de luz de día, y vamos sobre diez horas, treinta minutos de oscuridad, la posibilidad para que llueva esta tarde aquí en Victoria, pues, hay un cuarenta y cincuenta por ciento, pero se acrecenta por la noche, por la noche, el, pues, el pronóstico está en chubascos, chubascos tendremos cincuenta por ciento, la temperatura veinticinco grados para dormir a gusto, y tenemos viento el día de hoy, a eso de las dos de la tarde, viento del este con diez kilómetros por hora, hoy temperatura máxima treinta y dos grados, eh, la puesta del sol es a las siete con veintis siete minutos, y mañana estaríamos amaneciendo a las cinco horas cincuenta y seis minutos. Esta noche, la posibilidad de chubascos existe en un cincuenta por ciento, eh, temperatura de veinticinco grados. Si tienes por ahí papel, lápiz, pluma, lo que tenga para que por favor tome nota, para los próximos cinco días, jueves, viernes, sábado, domingo, y lunes, ¿Eh? Bueno, a ver, vamos por partes, mañana jueves, tendríamos que hablar de tormentas por la tarde, el viernes, tormentas por la tarde, sábado, tormentas por la tarde aquí en Victoria, hay cincuenta y ocho por ciento, que ya, pues mucho decir también, ¿Eh? O sea, si llueve, tormentas por la tarde para jueves, viernes, y sábado, las temperaturas jueves y viernes, treinta y un grados la máxima, veintitrés la mínima, sábado, treinta y tres la máxima, veintidós la mínima, el domingo y lunes, a ver, el domingo tenemos cuarenta y un por ciento, y el lunes, cuarenta por ciento, para tormentas aisladas, tormentas eléctricas, y el lunes, chubascos, los chubascos alternativos, como que queda un remanente de lo que pueda llover entre jueves, diez y sábado, pero bueno, treinta y cuatro grados para el domingo, la temperatura máxima, veintidós la mínima, el lunes, treinta y cinco la máxima, veintitrés, la temperatura mínima. Vámonos con la Chabela, aquí era, Ocampo, González, Comercerías, Antiguo, Nuevo Morelos, Jicotencatl, aquí son de ochenta a noventa por ciento las probabilidades para que llueva en el sur de Tamaulipas, o sea, en Llerá, en Ocampo, González, Comercerías, Antiguo, Nuevo Morelos, y Jicotencatl. En Llerá tendremos treinta y un grados la máxima, hoy veintitrés la mínima, en Ocampo, treinta, Ocampo, González, Comercerías, Antiguo, Nuevo Morelos, treinta grados la máxima, veinticuatro las mínimas, en Jicotencatl, treinta y uno la máxima, veinticuatro la temperatura mínima. En el norte, pues aquí llegamos a través de la máxima autoridad en música grupera, como es La Cotorra, llegamos a San Fernando, a Basolo, Villacrán, Jiménez, San Carlos, Hidalgo, Patilla, Guémez, Barretal. Estos nueve municipios tienen probabilidades en un noventa, en ochenta, y noventa por ciento para tormenta eléctrica, para Chubascos por la tarde, Ventolera también, y lluvia aislada y ocasional. Todo esto va a aparecer el día de hoy en San Fernando, en Abasolo, en Villa Grana, en Jiménez, San Carlos, Hidalgo, Padilla, Guémez, y Barretal. Las temperaturas, San Fernando, treinta y tres, la máxima, igual que a Basolo, veinticuatro la mínima. En Villacrán, treinta y uno, la máxima, veintiuno la mínima. En Jiménez, en San Carlos, en Hidalgo, en Padilla, Guémez, y Barretal, treinta y tres, las temperaturas máximas, veintiún grados, las temperaturas mínimas. Saludos a la gente del altiplano de Tamaulipas, Miquihuana, Bustamante, y Palmilla, como siempre, ellos, pues con una temperatura muy envidiable. Pero bueno, sí, Miquihuana tendrá mañana trece grados la temperatura mínima, hoy la máxima veintitrés, Bustamante catorce la mínima, hoy veinticuatro grados la temperatura máxima, en Palmilla dieciséis la mínima, veinticinco la máxima, en Tula dieciocho la mínima, veintisiete la máxima, y en Jaumave diecinueve la mínima, veintisiete la temperatura máxima. Son las condiciones del clima del día de hoy, esperamos haberlo comprasido y que usted haya tomado nota de todo lo que le interesa, esta área de comunicación meteorológica de ORT Noticias. Muy buenos días, y regreso, bueno, regresamos mañana, si Dios lo permite, y usted también, Jesús Rodríguez y todo, todo este gran equipo de talento noticioso, volveremos a las seis, para darle el avance informativo de lo del día de mañana ya jueves. Gracias, buenos días, buen provecho, regreso contigo, Jesús Rodríguez.